Escandalosa bendición del obispo a parejas homosexuales en el Pilar. En una reciente entrevista en la cadena SER, propiedad de la Conferencia Episcopal Española, el obispo de Almería, Monseñor Antonio Gómez Cantero, compartió un recuerdo de una ocasión en la que bendijo a dos personas homosexuales en el interior de la Basílica del Pilar, en Zaragoza, España. En el contexto de la discusión sobre la declaración fiducia supplicants y las bendiciones a personas en situaciones irregulares y parejas del mismo sexo, Monseñor Gómez Cantero destacó la importancia de leer el documento completo, señalando que es muy preciso. El obispo reveló, la verdad es que yo he bendecido a bastante gente así, aunque aclaró que no lo hizo mediante un ritual específico. El momento que recordó el prelado ocurrió cuando dos jóvenes se acercaron a él después de rezar ante el camarín de la Virgen del Pilar. Le preguntaron, Padre, ¿nos podría dar la bendición a lo que él accedió? Monseñor Gómez Cantero relató, y entonces, cuando les iba a dar la bendición, ellos se agarraron de la mano. Les hizo una cruz en la frente a cada uno y les impartió la bendición de la Biblia, que descubráis el rostro de Dios, que el Señor os bendiga, etc. Lo que más lo conmovió de ese momento es que se echaron a llorar, se abrazaron y luego regresaron ante el camarín de la Virgen para seguir rezando. En relación con fiducia suplicans, Monseñor Gómez Cantero considera que su gesto no es ningún adelantado. Luego el obispo español reflexionó sobre los tipos de bendiciones y la responsabilidad de bendecir en nombre del Señor. Esta bendición que relata el obispo Monseñor Gómez Cantero se puede interpretar como una bendición individual a dos personas, pero en cualquier caso él afirma que lo ha hecho en otras ocasiones. Hay que tener en cuenta que la bendición individual a cualquier persona que tenga una disposición adecuada no es ningún problema. Se puede dar una bendición individual a una persona homosexual, si ésta lo pide, con la intención que la bendición, que es un sacramental, le ayude a cambiar de vida y acercarse más a Cristo nuestro Señor. El problema llega cuando se afirma que se bendice a la pareja, que es lo mismo que bendecir la unión, y ahí radica uno de los problemas del documento Fiducia Supplicans, en que se bendice la relación homosexual entre dos personas, y esto no es posible hacerlo para la Iglesia. Recientemente, el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla, impartió una charla explicando la polémica declaración, y aseguraba que no hay distinción entre bendecir la unión y bendecir la pareja homosexual, que cuando se bendice la pareja, se está bendiciendo la unión. Escuchemos brevemente al obispo haciendo esta declaración. El cardenal Fernández ha salido después de la puesta en escena, el 18 de diciembre de esta declaración, ha salido en escena varias veces, con muchas entrevistas, intentando aclarar, intentando responder a tantas críticas, y entonces él ha insistido mucho en que lo que Fiducia Supplicans permite es no bendecir las uniones, sino bendecir las parejas. Esa es la distinción que hace. Fiducia Supplicans no permite bendecir las uniones, ni siquiera con bendiciones pastorales, no digo litúrgicas, sino pastorales, sino permite bendecir las parejas. Pero claro, uno dice, ¿y qué distinción es esa entre bendecir las uniones y bendecir las parejas? Porque si uno bendice a una pareja, a ver, está emparejada, están emparejados, y si están emparejados es porque hay un vínculo de unión entre ellos. ¿Cómo se puede bendecir a una pareja sin bendecir la unión, el vínculo que hay entre ellos? Esa distinción no nos da luz, no nos da luz. Por eso el cardenal Sturla, el arzobispo de Montevideo, de Uruguay, me ha llamado la atención diciendo, a ver, eso es confuso, es confuso. Parece un sí, pero no, no, pero sí, el evangelio es claro, Jesús es claro en el evangelio. A Jesús se le entiende muy bien cuando le dice a la mujer pecadora, tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Es decir, Jesús está está bendiciendo a la mujer, pero no bendiciendo la unión, su unión pecaminosa. Si quieres escuchar la charla completa de Monseñor Munilla en las pantallas finales, les dejo el enlace para que puedan verla. Monseñor Munilla hablaba también que esta declaración que permite la bendición de parejas homosexuales está sirviendo para dividir la iglesia, y ciertamente vemos que es así, desde el momento que en un mismo país, en este caso España, tenemos a un obispo, el de Almería, haciendo alarde de haber bendecido diversas veces a parejas homosexuales, incluso antes de la publicación de Fiducia Supplicans, y a otro obispo, diciendo que esto no es correcto, y habrá fieles que estarán a favor de bendecir las parejas, y otros que estarán en contra. Y lo más importante, esto puede significar una ruptura con la tradición de la iglesia y las enseñanzas bíblicas. Y se percibe bien esa ruptura desde el momento que no hay citas de documentos anteriores ni citas bíblicas en Fiducia Supplicans que justifiquen esta nueva postura en la iglesia católica. Ya son muchas las conferencias episcopales y diócesis del mundo que se han manifestado en contra de esta declaración, los frutos de la cual ya se están viendo. Primero, la confusión entre los fieles. Segundo, la ruptura de la unión entre católicos. Tercero, un creciente enfado entre muchos fieles contra el Papa Francisco, que está haciendo crecer movimientos sedevacantistas, por ejemplo. Cuarto, la ruptura de las relaciones ecuménicas con la iglesia ortodoxa, como decía el metropolitano Hilarión recientemente en una entrevista. Cinco, la desconfianza de muchos fieles en el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Seis, la división entre el clero y el episcopado. Y estos seis puntos solo son algunos de los males que han surgido a raíz de la publicación de Fiducia Supplicans. Por otro lado, muchos fieles nos dicen que estamos siempre hablando de lo mismo, que desde el día 18 de diciembre, fecha en la que se publicó este documento, no hacemos más que hablar de lo mismo. Y en parte les doy la razón, porque quizá no es cierto eso de que solo hablamos de este tema, pero sí que lo es, que hablamos mucho de él. Y es normal, acabo de leer una lista de grandes problemas que está pasando la iglesia a causa de la publicación de este documento. No es posible que no hablemos a diario del tema, siempre que haya novedades al respecto. Es importante, pero no para ir en contra del Santo Padre, sino para que se restaure la disciplina de la Santa Madre Iglesia. Necesitamos que el Dicasterio de la Doctrina de la Fe rectifique este documento, o por lo menos, que deje claro lo siguiente. En primer lugar, que no hay nada bueno en una relación homosexual porque atenta directamente contra la ley natural y la ley de Dios. En segundo lugar, que deje claro que estas bendiciones van destinadas a bendecir a las personas, pero nunca a las relaciones o las parejas. Se trataría, por tanto, de bendiciones individuales. Y en tercer lugar, que la bendición individual que se da a estas personas está destinada a su conversión, a cambiar de vida y unirse a Cristo, que dejen de lado su estilo de vida contrario a la ley de Dios. Hablamos, por tanto, sobre el tema de fiducia suplicans y lo seguiremos haciendo, porque si callamos, se puede interpretar nuestro silencio como una aceptación. Y si amamos a la iglesia, es nuestra obligación hablar. Naturalmente que tienen que haber silencios destinados a la oración y la meditación, pero esos silencios deben darnos más fuerza para seguir denunciando que no es posible dar este tipo de bendiciones a este tipo de parejas. Tiene que haber un silencio que prezada la acción, una acción, por tanto, que sea como una continuación de esa oración y meditación, a la luz de los corazones de Jesús y de María. Y antes de finalizar este vídeo, me van a permitir que les aconseje, como les decía antes, ver el vídeo donde Monseñor Munilla habla de este tema en profundidad. En las pantallas finales les dejo el enlace al mismo, para que lo puedan ver. También les dejaré en las pantallas finales un enlace para que puedan entrar en nuestro canal de WhatsApp, donde a partir del día 6 de enero iniciaremos la consagración de 33 días a la Virgen María, según el método de San Luis María Griñón de Montfort. Si quieres consagrarte no dudes en entrar en nuestro canal de WhatsApp. Muchas gracias y que Dios te bendiga.